Desde el 2013 el abogado Néstor Castaneda se desempeñó como magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Luego de finalizar su periodo en el máximo Tribunal de Justicia, en agosto pasado fue nombrado miembro del Comité de Ética Gubernamental. Durante las últimas semanas era poco común escuchar su nombre, situación que cambió luego que el presidente Funes lo catalogara como una persona idónea para ocupar el cargo de fiscal general de la República. Tener habilidades profesionales, tener la interesa necesaria, está comprometido con la Administración de Justicia y por lo tanto puede hacer un buen papel como fiscal general de la República. En la Asamblea Legislativa estas declaraciones han generado polémica. Diputados de Arena aseguran que el presidente Funes se está tomando atribuciones que no le corresponden. Falta de seriedad y también el presidente queriendo meter mano en algo que no le compete. El FMLN ha defendido el nombramiento de Astor Escalante y quieren su ratificación, pero no descartan al exmagistrado para que pueda ocupar el puesto en la Fiscalía. Cualquier propuesta que surta de ese listado es positivo si eso trae a bien desentrampar y que de una vez por todas se decida sobre el fiscal general. Sin embargo, en el partido Gana no van a dejar de apoyar a Astor Escalante. Nosotros vamos a continuar respaldando y estamos respaldando al licenciado Astor Escalante. Ante el impasse, el jefe de Estado ofreció nuevamente sus buenos oficios para mediar entre las reacciones políticas. Si ellos lo estiman conveniente, yo estoy en toda la disposición de hacer de casa presidencial el escenario ideal e independiente donde no prevalezcan los sesgos ideológicos ni los intereses partidarios para que se elija el próximo fiscal general de la República. Roberto Cardoza, TCS Noticias.